riders bienvenidos a un nuevo vídeo pero antes de empezar quiero hacer énfasis en una cosita muchos probablemente ya lo sabéis pero para el que sea nuevo y esté viendo este vídeo quiero aclarar que yo soy de granada eso quiere decir que para ir a la rider tengo que viajar y hacer unos 900 kilómetros bastante respetables 900 kilómetros dan para la cosita obviamente pero más aún si tienes riesgo de lluvia y más aún si tu compañero lleva unas alforjas que no es tan adaptada del todo a la lluvia y a veces pasan cosas así que sin más spoilers que comience este rey muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo episodio de nerky un rider aquí tengo a mixta cab y quería tener que censurar la cara porque lo pillo ahí súper te va a poner ahí algo en plan borroso no te voy a poner la cara de siempre y aquí tenemos la tracer 7 full x vamos directos a alicante porque comienza la aventura de la red del 1000 nosotros tenemos un viajecito bien por motivos personales que al final pues vamos ahí antes por ciertos motivos ahí tenemos la cbr que va a full con su alforja premium con su fundita tipo condón para protegerse de la lluvia y nada porque tenemos el tiempo bastante revuelto tenemos un tiempo que está feillo la verdad que se da una alerta naranja por ahí por la zona delicante y tal en principio parece que la lluvia no va a ser tan fuerte que luego lo ha pasado pero hay que ir súper equipado ahí va el tío full equip con su ropa de Inés de estreno y nada estamos listos para salir si veo que la cosa se pone fea pues grabaré un poquito más para dar emoción y nos esperan unos 372 kilómetros así que nada vamos a salir ya y a darle gas estamos pasando por el puerto de la mora aquí en invierno nieva entonces claro aquí las nubes rompen y nos está cayendo ahora mismo una lluvia considerable más que se notan las gotas como pegan en los brazos es que fíjate la nube que hay ahí hay tramos que drenan muy bien el agua y hay otros tramos que no drenan nada lo importante es no ir a una velocidad fuerte y que las ruedas puedan drenar el agua ya está aquí aflojamos un poquito es que fíjate el charco que hay ahí en la derecha en el arcen esta era la lluvia que iba a caer en granada en principio pero se ha quedado aquí es que la autovía la autovía se hace muy pesada cuando lleva un buen rato solo es como ir recto siempre no tiene emoción y si te cansa la mano también como no llevamos control de crucero pues somos unos pobres bueno mucho una parada aquí ultra rápida un poquito para poder mear beber un poco y que se nos mojen las motos que de hecho aquí está mister gabi moviéndola porque fíjate sólo está poniendo aquí todo esto que verás tú ahora para sentarse que gracias vamos a ver vamos a mover esto vamos a seguir nos queda una hora y cuarto se ha mojado más ahora que cuando llegamos por la autovía hello intercom conectado una hora y cuarto dirección alicante ducha caliente un poquito de lluvia sí un poquito de lluvia aunque por allí que es por donde vamos está un poco más despejado así que a ver no sé de momento no ha respetado bastante para lo que teníamos previsto una hora y 14 minutos y Gracias por ver el video. Paradita, excepto carga y descarga hotel, pues aquí a la derecha, detrás de este. Nerfing Weather, va a abrir un nuevo canal porque es que no sabe el hijo de fe. Bueno, es que resulta que por cuestiones, no sé si decirlo familiares, pues me gusta ver mucho el tiempo, me gusta ver un poco la predicción y normalmente intento acertar y suelo acertar. Entonces, mis colegas dicen Nerfing Weather como una forma de, digamos, no sé, de marca que hace, mi marca que hace esa predicción, ¿no? Así que Nerfing Weather, pues por lo visto, tiene un 10 de 10. Meter las motos en el parking, que estén guardaditas. La verdad que la lluvia ha sido, pues eso, más o menos lo que esperaba, incluso mejor. Así que ni tan mal. Y no me ha agarrado una cantidad de mosquitos importantes. Un pedazo burro, ¿no? Sí, no está mal. Pues primera noche completada con éxito. La verdad que todo más o menos bastante bien, menos la ducha, que quizás fue un poco floja la temperatura. El desayuno bastante apañado. Y aquí tenemos ya la alforja casi preparada. Ahora la mochilita, su fundita para la lluvia. Y poco más, yo tengo ya todo aquí metido en las maletas estas. Que ya es la segunda vez que la utilizo y la verdad que bastante guay. Así que vamos a ir camino ahora a dirección Valencia, luego Barcelona. Parece ser que la previsión de lluvia ahora mismo aquí en Alicante está siendo un poco más intensa. Pero conforme lo acercamos al norte, va a estar más tranquilo, va a estar más soleado. A preparar todo ya y a salir. Voy a echar cazos ahí, tío. Bien, a ver, es que ya te digo, están como cerquita de la rueda. Pero yo creo que mientras no pillamos ningún bache así, como lo resalto y eso, es de la ciudad donde yo tendría más cuidado, sobre todo, ¿sabes? La derecha un poquito más que otra, pero vamos, lo mismo es que no me he fijado yo tan al detalle, ¿sabes? Una hora y siete minutos. Joder, ahí la carretera se nota que drena mucho peor, tío. ¡Suscríbete al canal! Ha rozado, sí. Ha rozado. Y huele a quemado. Sí, esto hay que solventarlo, tío. No puede ser que vaya así. Un segundo, vamos a ver. Sí, vamos, vamos, claro, yo quiero ver a ver cómo lo tienes tú puesto, porque si no esto es chungo. Vale. El tema está, de aquí poder tirar hacia arriba, esa sería la clave. De aquí tirar para arriba, entonces. Podemos hacer un apaño interesante, yo creo. Me voy a quitar el intercom, porque me vuelvo loco. Ya te voy a dar, yo. Esto no nos está haciendo mucho, porque está limitado por esto. Vamos a quitar este y vamos a hacer una cosa. Te ayudo, ¿vale? Ese quitarlo, eso lo vamos a utilizar para levantar la alforja de aquí. Y ya verás tú cómo con eso, ya verás tú cómo con eso ya no... Tengo aquí un punto, y ya con esto se va a quedar mucho más levantado. Ahora hace falta más, ¿no? Sí, yo creo que tú ahí, tú ahí dale una vuelta más. Sí, me han levantado ahora, pero... Sí, pero... Tiene poca actualidad. Esto, ¿ves? Yo creo que esto se va a acabar soltando. Es que fíjate, si tú quieras quitarlo, cuesta. Y yo creo que las violaciones de la moto no te lo van a... Vamos a probar. Es el único así que se me ocurre rápido ahora mismo. Y lo vamos a testear de aquí a la gasolinera, que no te la dices. Yo a la alforja te la veo ahora mucho más que antes. Sí, ahora a la alforja se ven que están más levantadas y no... Se ven más distancias de la rueda. Bueno, pues... Después de habernos metido aquí dos pedazos de bocadillo, vamos, yo voy a reventar de comer. Un sitio bastante guay. Habéis visto que está el tiempo más agradable para salir en moto, afortunadamente. Y eso significa que, bueno, que ya por lo menos tenemos un poquito de menos riesgo en la moto, lo cual es bastante guay. He dejado la chaqueta al sol para que se seque un poco, porque la parte de aquí se había mojado un poquito. Y los guantes también hay al sol. Que, por cierto, yo no sé si ponerme los de verano, efectivamente. Entonces, lo bueno del Top Case es que hemos guardado ahí los forros, hemos guardado ahí los guantes. Entonces, lo bueno que aquí tengo mis guantes es Calité. Así que vamos a poner rumbo, dirección ya a Barcelona. Por la zona del Llobregat nos vamos a alojar y a seguir un poquito la aventura. Más emocionante que la Fórmula 1. Se metió, se metió entre los dos camiones. Vamos a aprovechar que no ha dado paso, o al menos lo interpreto así. Son como nosotros en la moto. Sí, es que con algunos conos parece que han jugado a la bolera, ¿no? 26 grados, una temperatura bastante agradable ahora mismo para ir en moto. Sí, el forro, a ver si qué tal el forro ha sido muy buena idea ahora mismo. Sí, y yo las guantes también ahora mismo voy perfecto. Ooooo, ha pasado algo, ha volcado algo. Se ha quemado un camión. Hostia, chaval. Uf. Uf, 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 uf. Vaya tela, tío. A saber cómo ha volcado, ¿sabes? Pero que eso te pilla a ti ahí, madre mía. Pues sí, una paradita para descansar un poquito del culo. Me han dicho por el comunicador que el señor Mr. Gaby le va a echar al blue a su moto. O sea, yo no sabía esta tecnología. Dice que hace que ande más. Así que yo lo recomiendo, que le estéis al blue a las motos y luego ya yo leo en los comentarios si eso es bueno o no es bueno. Pues bueno, pues 167 kilómetros hasta nuestra choza de hoy. ¿Vamos, Shur? ¿Estás ready? Airo más puesto. ¿Cómo se nota cuando llevo carga en la moto que se levanta más fácilmente? Los chinazos que me han saltado. Joder, es que me han saltado todo pero a la cara. Lleva la visera abierta y no vea. Ya hemos llegado, ¿no? Ya estamos aquí en Splugas del Llobregat. Viernes, día de verificaciones administrativas. Pues creo que es el 8. Y aquí tenemos la moto que viene a batallar. Se ve como súper impresionante así, ¿no? De las montañas súper cerca. Guay, impresionante, tío. Joder. 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 Gracias por ver el video.